¿Tienes una vivienda amplia con muchas paredes y obstáculos de por medio o tienes dos o más plantas? Las redes Wi-Fi MES o malladas son la solución a tus problemas si tienes problemas de cobertura. Te voy a hablar de la que es posiblemente la mejor solución de cara a que tengas la mejor cobertura Wi-Fi, evitando también configuraciones complicadas. Es decir, que la configuración de este tipo de redes, las redes MES o malladas, pueden ser las más efectivas para solucionar tus problemas y encima las más sencillas de instalar. Dicho eso, comenzamos. Si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte y dale sin falta a la campanita que hay a la derecha para acceder a más vídeos como este. ¡Al lío! Llegar con la señal Wi-Fi a todos los rincones de tu casa u oficina no siempre tiene que centrarse únicamente en buscar el dispositivo más potente o más caro. Para nada. Un punto que considero muy, muy importante es el de analizar tu vivienda, que seguro que lo has hecho, con todos los posibles puntos de conexión de cable o alcance Wi-Fi y a la par, ni antes ni después, la elección de los tipos de elementos y la ubicación donde vas a colocarlos dentro de la vivienda, de tu vivienda o tu oficina. De hecho, por mucho dinero que te gastes, una incorrecta distribución de estos dispositivos, al igual que ocurre con los repetidores o puntos de acceso, hará que no llegues con la señal Wi-Fi a todos los rincones de tu casa. Y después de haberte gastado mucha pasta, eso fastidia mucho. Por ejemplo, una pared que tenga internamente cañerías, conductos, cableados o vigas puede debilitar o anular completamente una señal Wi-Fi al otro lado de la misma. Aquí arriba te dejo tres vídeos para que tengas unos conocimientos suficientes, junto con este, sobre todo lo relativo al Wi-Fi. ¿Qué es el Wi-Fi y cómo mejorar la señal? En uno. Diferencias entre un repetidor Wi-Fi y un punto de acceso en otro. ¿Y qué es el Wi-Fi 6 y 6E? En un tercer vídeo. Vamos al tema de este vídeo. ¿Qué es una red Wi-Fi MES o mallada? Para empezar, te digo que Wi-Fi MES o mallada se refiere a un conjunto de extensores de red Wi-Fi que suelen pertenecer y adquirirse a un fabricante concreto y entre cuyos elementos existe una conexión y gestión avanzada. De este modo, este tipo de Wi-Fi optimizan y mejoran muchísimo la cobertura de todos los dispositivos conectados a esta red Wi-Fi llamada MES. Por tanto, físicamente, ¿de qué consta una red Wi-Fi MES o mallada? Suele constar de una estación base, que es básicamente un router, y es la que se conecta al router principal de tu compañía y de uno o varios satélites extensores que despliegas por tu vivienda o por tu oficina para alcanzar la mayor cobertura espacial posible. Antes he dicho que el conjunto de elementos que forman una red Wi-Fi MES suelen comprarse a un mismo fabricante por la compatibilidad y eficiencia plena que hay entre sus elementos. Pero tengo que decir que si quieres crear una Wi-Fi MES comprando dispositivos de diferentes marcas o fabricantes y que se hablen bien entre ellos, tienes que asegurarte que todos ellos cumplen con el estándar con certificación Wi-Fi Easy MES. De esta manera logras que los dispositivos Wi-Fi que crearán la red mallada o Wi-Fi MES son compatibles entre sí, independientemente, lo dicho, del fabricante. Una recomendación que te traslado. Si vas a comprar un pack de red Wi-Fi MES, antes de adquirirlo calcula bien el despliegue que quieres hacer y cómo crees que vas a colocarlo, aunque luego cambies de ubicación. ¿Por qué? Pues porque si compras un pack con una estación base y sus correspondientes satélites sin el estándar Easy MES, es decir, que te ates a un fabricante concreto, si en el corto plazo de tiempo necesitas un satélite adicional, seguro que no tienes problemas en encontrarlo y adquirirlo para ampliar tu red. Pero si la necesidad de este elemento adicional te surge mucho más adelante, puede que no encuentres ese satélite adicional a la venta y no puedas comprar ningún otro. Pero puede que aun comprando algún otro no tenga las mismas capacidades o características y no encajen del todo bien. Antes de continuar, recuerda que puedes dejar tu comentario aquí abajo con cualquier duda o cuestión relativa a lo que te estoy trasladando. Y si de paso te suscribes y le das a la campanita, como siempre, esto último es importante, genial. ¿Cuándo suele ser una buena opción desplegar una red Wi-Fi MES? Primero, es una opción muy recomendable o a valorar siempre que tu vivienda sea extensa, como ya he dicho, con muchas paredes, elementos u obstáculos de por medio o cuando tengas varios pisos. Segundo, también recomiendo ese tipo de red cuando ves que tienes necesidad de comprar dos o más extensores aparte de tu router principal. Tercero, desprendiéndose del punto anterior, también es recomendable cuando compras un router más potente con más antenas o instalas varios repetidores o PLCs o puntos de acceso y el problema permanece y no logras cobertura plena aun habiéndolos configurado y parametrizado correctamente. Cuarto, o cuando tienes que estar peleándote con las configuraciones de unos y otros extensores y routers con los SSIDs o que el funcionamiento global de la solución no es el que esperabas. Habrá momentos en los que te preguntarás ¿Por qué yo no tengo Wi-Fi en toda mi vivienda tras gastarme bastante dinero y dedicar tanto tiempo a su configuración? ¿Qué hostias hacen las oficinas o en los hoteles o en los grandes restaurantes o recintos públicos como hospitales para que haya Wi-Fi en todos lados? Pues la respuesta a esto suele ser casi siempre el uso de redes Wi-Fi MES o malladas y más aún ahora que se han vuelto más asequibles económicamente hablando, para los usuarios domésticos como tú o como yo es decir, asequibles para el mercado de consumo. ¿Qué ventajas te ofrece una red Wi-Fi MES con respecto a la instalación de varios repetidores o puntos de acceso independientes por tu vivienda o tu oficina? Primero, en una Wi-Fi MES hay comunicación plena entre la estación base y sus satélites mediante una autogestión eficiente y avanzada que ha desarrollado el propio fabricante evitando de esta manera fallos en la cobertura cuellos de botella en el tránsito de los datos sobrecarga del router principal y muchas más bondades. Es decir, entre otras cosas, los satélites no saturan al router principal de tu compañía de internet de manera individual a por él, sino que se comunican entre ellos, entre los satélites. Es la estación base la que sí se comunica con el router principal con el router de internet de tu compañía. Segundo, una red Wi-Fi MES crea una única red Wi-Fi entre todos los satélites con su correspondiente SSID y contraseña única. No tienes que preocuparte de andar configurando unas y otras en cada dispositivo. Tercero, el RAM inexistente o dicho de otra manera según te mueves por tu casa con tu móvil o por la oficina el cambio que hace el móvil de la señal que proviene de un satélite con respecto a la señal más fuerte que llega de otro satélite es más ágil y eficiente. Si estuvieras con varios repetidores, que no se hablan entre ellos, que no son compatibles, tu móvil estaría con cortes continuos según tú te mueves con él alrededor de ellos y el router principal. Es decir, que la decisión de a qué conectarse la toma tu smartphone sin tener en cuenta tampoco si un extensor Wi-Fi está muy sobrecargado con muchos elementos o no. Pasa de eso. En cambio, en una red Wi-Fi MES la decisión es de tu smartphone pero también, muy importante, de la red Wi-Fi MES la cual toma decisiones de manera mucho más óptima según la fuerza de la señal, según el número de dispositivos conectados a uno u otro satélite, etc. Es decir, una gestión eficiente. Cuarta, la infraestructura MES realiza gestiones y cálculos internos como para conectar tu dispositivo, como tu smartphone, portátil, etc. al satélite MES que mejor cobertura le pueda dar. Este satélite no tiene por qué ser el más cercano a tu smartphone porque puede que el más cercano tenga muros u otros elementos de por medio. La Wi-Fi MES valorará esto de la mejor manera posible según la fuerza de la señal, según el número de dispositivos conectados en cada satélite, la distancia, el estado de los nodos y otros muchos factores que no te daría una red con repetidores o puntos de acceso individuales de diferentes fabricantes. Es decir, una red Wi-Fi MES optimizará el tráfico de los dispositivos haciendo una gestión inteligente, haciendo que tengan siempre la mejor señal. Te estarás preguntando si para la comunicación entre los dispositivos satélites que conforman, que crean la red Wi-Fi MES, estos consumen mucho ancho de banda. Pues no, las bandas de frecuencia que utilizan los satélites y la estación base para esta gestión avanzada que te estoy comentando son diferentes a las frecuencias reservadas para el Wi-Fi. Y quinto, son soluciones que disponen de su propia app, aplicación, de puesta en marcha y configuración. Y suele ser suficiente para instalar y desplegar una red Wi-Fi MES rápidamente. Y para terminar, te estarás preguntando si todos son ventajas y yo te digo que no. Las desventajas radican en los packs o elementos que conforman una red Wi-Fi MES a fecha de hoy son algo más caros que si adquieres individualmente los elementos como repetidores, puntos de acceso o routers que sean equivalentes en prestaciones. Ahora bien, comprando un router y repetidores no esperes que hagan entre ellos una gestión eficiente del ancho de banda ni de las señales más óptimas ni nada parecido, salvo que cumplan con el estándar Easy MES y que dispongan todos ellos de las características técnicas adecuadas para que no haya cuellos de botella. Segunda desventaja, hay menos opciones a la hora de elegir packs o elementos que conforman una red Wi-Fi MES que se elige repetidores, puntos de acceso o routers individualmente de unos y otros fabricantes. Tercera desventaja, los elementos que forman una red Wi-Fi MES son menos configurables y con menos opciones de parametrización que los repetidores, puntos de acceso o routers individuales, en la mayor parte de los casos. Es decir, que si te gusta trastear a nivel avanzado, las soluciones de Wi-Fi MES te darán menos juego, se te quedarán algo cortas. Si has disfrutado y aprendido con este vídeo, suscríbete y dale sin falta a la campanilla que hay a la derecha para recibir notificaciones cuando saque un vídeo. Y dale bien fuerte al like hasta que se ponga azul si te ha gustado. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete!